Tenés que ir probando Cuando estás en multijugador tenés uno que es campo de práctica Y de última ahí, cortás, o sea, ponés como para salir el juego Y vas cambiando los botones Y volvés Oh, mientras estás jugando, total, si te matas, te chico un huevo Y después ya, una vez que ya lo acomodás más o menos cómodo, listo Bueno muchachos, yo los dejo, me irá a morfar Y después espero que no me caiga mal la comida Así que bueno, mañana seguimos Aguante, los caladas, vieja Estás caliente porque te mató un bot Me maté un bot, boludo, claro ¿Qué te iba a decir? Estaba mirando por la ventana el chamaco este, era increíble ¿Qué agarró? Me agarró, me ejecutó en una mañana ni un tiempo nada Después no sé dónde estaba el otro ¿Qué era un sniper? No vi yo de dónde te mataron No, subí a la escalera y me ejecutó ahí, yo estaba de espalda ni la escuché Ah, te estabas siguiendo entonces Me parece que sí, por ahí venían los tiros, carayos Carayos Bueno, nos vemos, mañana seguimos Nos vemos, mono Chau, chau Nos vemos, nos vemos Chau, chau ¿Qué, Wally? ¿Qué? El mono, que era el loquito este así que de pelito largo, medio moreno, ¿no? De pelito largo, rubio de barba Que andaba en una moto Ah, no Yo pensé que era, ¿cómo se llamaba ese? Que era el mono morenito así, ¿Ronaldinho? Ronaldinho, sí señor Ah, para mí, para mí el mono era Ronaldinho Ah, vamos Ahí está ¿Le meto? Dale Me quedaste en fondo, papi Cuando juego multijugador solo, viste, cuando juego multijugador solo, en mi nivel, Digamos, me va perfecto, boludo, pero, acá, ¿dónde está? Sí, sí No, es que esto es muy difícil Nada que ver al rollo, boludo, no, no Tato a nadie, boludo Para mí esto se complica un poquito más el multijugador Qué calor, boludo Encima tengo, cargando el móvil, viste Cargo el móvil, no puedo poner el ventilador, boludo Me estoy asando, boludo Hola, ¿vejad? Lo mucho tiempo Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¡Viste un poco de, siquiera! ¡Viste un poco de, siquiera! Mirá un baludo, ¿no? Mirá un baludo, ¿no? Mirá un baludo, ¿no? ¿Dónde está la computadora acá? ¿Dónde está la computadora acá? ¿Dónde está la computadora acá? ¿Dónde está la computadora? ¿Hola? Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Diego, abajo el tildado. El tildado no te escucha. Acabo de volver. Ahora, decime, pájaro. ¿Dónde estarás, cosa? Creo acá abajo, boludo. Todavía no me apareció ni el jugador. No, 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 no. Si, 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 si. ¿A dónde? Ah, yo. Hasta arriba, ¿no? Aéreo, ¿no? ¿Qué? Qué... ¿Te acostumbrás más o menos a los botones que está entrepando? No sé, igual estuviste ¿no? Sí Me hace que fumamos algo ahí, qué onda Hice una baja, somos 100, hay que matar, hay que quedar vivo al final, el equipo nuestro Che, vámonos, seguime pájaro que nos tenemos que ir porque nos viene la zona Hola Vení por acá pajalín Sí, sí, te veo, te veo ¿Estamos acá? Vamos por la soga No hago la soga Le aparece un tipito ahí, lo tocas y te subís ¿Subiste? Vete abajo a esa, ahora venía esta y vamos para allá Qué cagazo, pensé que me caía el agua el chico ¿Se puede utilizar la soga o no? Muy bien Ay, ahí donde estaba Para acá, seguís la línea de puntos La línea de puntos blancos para entrar en la zona, hola Arriba estoy Ahí te marqué donde estoy Ay El 1 ¿no? Si 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 Ahí te voy a buscar a un equipo Ahí está Sí Sí Recibe Uye Tranqui Tranqui Ahí manejad la Ahí te puedes disparar con la cosa esta Pero bueno Pero cuando veas a alguno Mira dónde está Diego Acá hay un quilombete Hasta más, esto de puta Este es un buen cajadillo Estamos en el que estireta en el Ah, pero tarda en cargar esto, eh Sí, cuando se te recalienta, tarda Un poquito ¿Dónde vamos a buscar, loco? Nada, ya te permito Ah, qué pelotudo ¿Hay alguna caja? Sí, acá, un poco más adelante ¿Dónde está? Ahí Vamos Vamos Voy a ver el quilombo, ¿qué tal? Vamos Si nos llegan a tirar al quilombo Va a ver quilombo, va a ver quilombo Ahí lo tiran y orejas Vamos Listo, manga de giles Ya estaba por acá No, la veo la caja No, es que ya me está agarrando Toda la salida Me he ayudado a uno A un saltarido Ah, ah, que salmigo A ver A ver, sí, viste Vamos a ver, papá Vamos a ver, vamos a ver Sí, porque era un saltarín, viste Sí, sí, está bien Está bien, está bien Aparte de ser un corte Está bien, está bien, está bien Ya no me he marcado un saltarín, ¿eh? ¡Ahí tenemos una caja sin abrir! Sí, muy bajadita Ahora creo que estoy siguiendo al quilombo Está saliendo ahí ¿Qué pasó ahí? Acá, tenés para curarte ¿Dónde está? Ahí adentro Pájaro, ¿no lo viste, chabón? ¿Viste como lo resbalaba? Sí, boludo Estoy tirándole con la mira, boludo Pajarito, benícule Ah, guarda, guarda, guarda ¡Ah, guarda, 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 guarda! ¿Qué pasa si no haado graciasués? ¡Ojo! El decelermico mato Mato dos ¡Ojo! ¡J! ¡J! ¿El hijo de puta este nos mató el chico tres? ¿El mismo? Sí, sí, sí Sí, sí Yo le pego una patinada Ahí era para tirarles de la cadera Pero me puse con la K47 y le apunté Bueno, muchachos, los dejo Igual y se va la mierda Se van matando Nos vemos, sí Vale, guachos, nos vemos Nos vemos, che Che, vamos multi A ver si ganás con esa arma nueva Ganamos y ya te da el premio Y aparte ya habrá terminado lo otro Con la esa, ¿cuál era? Ya habrá terminado lo otro Ahora te invito a ver Ah, dale Ok Che Acá, ¿sabés cómo hay que matar, pájaro? Mirá, andar mero Ganamos las otras dos del clan, ya las ganamos, eh ¿Eh? Sí, 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 sí Y esta queda un día todavía En la de Battle Royale todavía tenemos 24 horas Escuchá Armero, y en el arma que tenés a la derecha Armero, y en el arma que tenés a la derecha El arma secundaria sería Apretás ahí Y te elegís Un arma cuerpo a cuerpo Que tengas desbloqueada La que más te guste Tengo un zumbo, así como una 38 No, 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 no Cuerpo a cuerpo tiene que decir Arriba a la izquierda te dice Pistola, cuerpo a cuerpo, lanzador Apretás cuerpo a cuerpo Cuchillo Tengo nada más ¿Solo cuchillo desbloqueado? Sí, dos cuchillos tengo nada más El cuerpo base y el otro Vale Elegí el que más te guste Lo pongo Ponelo Ah, yo también me elegí Te voy a elegir yo, eh Cuerpo a cuerpo Cuchillo Al menos Ya tengo hasta aquí amante Vale, este no Este es el papelacho De nuevo Y este Vale, voy a elegir Vale, voy con la pala Bueno Wow, Diego, que calor, boludo A ver, aguanta Ah, tengo publicitador Máquina de guerra Tempestad Nueva Garra Y usa el que te guste Sí, usa la garra En cualquier momento Le saco el El cargador Y juego con Nada Tengo un poco de batería Y me prendo el ventilador Una partida Y me prendo el ventilador Me estoy ahogando Chabón Sí, pero como estoy cargando El celular mientras juego No lo puedo poner Porque me la alargue Acá al lado de la cama Estoy aconchadito Y Y Y Bueno, nada Esto Bueno Acá se trata De matar armas Con matar chabones Pero con tu arma de mano Sin usar el arma Para sumar por el clan Si los matas con el arma No te los cuentan ¿Entendés? Yo tengo que hacer esa Con la Bueno Subfusil, boludo Bueno Wanda Hace una sola partida Con el subfusil Eh ¿Qué te iba a decir? A ver que estaba mirando Con el subfusil Con el subfusil Y después le metés Con coso Dale Dale Hago Una con el subfusil Entonces Sí, sí, sí Olvídate Y ahí Si la ganamos Ya te la cuenta Dale Vamos Sí, dale Ahí Siete Siete Nope Debe Si Sin T Si Sin 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 Dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos que la alamos pájaros, día uno vamos, a ver si seguimos así y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contacto con el enemigo! ¡Jale, Ana, con un pájaro, carajo! ¡Esta es la cuchilla! Sí, no, porque me estaban matando y íbamos a perder Tuve que actuar, tuve que tirar la metralleta, papi ¡No! No, Rallyuti no, la jodas a Tinelli, ¿eh? Sí, Diego, ¿y eso también suma en el clan? ¡Claro! No, no Pero maté unos cuantos con la espada Con la pala, va, porque tengo la pala yo Mirá, vamos 288 Y los hice todos yo, vamos primero Clicá en Birkman Clicá ahí en lo amarillo Birkman Vamos primero con 288 Pará, pará Pará que me está mostrando una animación de un arma Ah, te recibí una Mac-10 Evil-Heater ¡Claro, papi! Ahora ya tenés desbloqueada la Mac-10 Sin hacer nada por hacer un evento solo ¡YESA! ¡YESA! ¡CHI, CHI, CHI! ¿Equipar? Pongo, no Y usala, si querés ¿Benedetti? No, no Ahora voy con el cuchillito Bueno Pero ya me queda igual, ¿no? Claro Es que si pongo continuar Me queda, ¿no? Sí, sí Es tuya para siempre Sí, sí, sí No te preocupes No te preocupes, Sansón Bueno, salí segundo, ojo ¡Aja con el telar! Bueno, ya tenés la Mac-10, ¿no? Sí Ahora voy a ponerme Bueno, voy a volver a la A la de asalto ¿Cómo era? A la M4, ¿no? Ya tengo el nivel 28 Ya se me muero Creo que sí, boludo Ahora le voy a decir a la Autara Que me lo mande como contacto A ver Así lo tenemos mejor Ah, tengo... Sí, la Autara Tengo 12 tarjetas de lenta, chido ¿Las uso? Obvio, obvio Pero para mejorar la... 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 el... el... El rifle de asalto que está usando, ¿sabés? Sí, el M4, este Ponele Ponele Sí Pongo todas, ¿no? Sí Sí Che, la Autara No me lo podés mandar como contacto Compartir el contacto Ahí al lado Donde tenés para apretar para... Para el micro Ahí como si fuera un... Un de esos blister Un... un enganche de esos Ya sabés lo que tiene Un enganchito Lo apretás y te dice Compartir contacto Y compartime el contacto directamente, boludo Porque por el número yo no encuentro tampoco, Laura A ver si por el contacto Si me compartiste el contacto Y lo agregamos, ¿me entendés? A ver si... Si así acepta, boludo Es una mierda, si no Ahora le mandé un mensaje Que me mande como contacto Que me comparta directo el contacto A ver qué va bien Si querés probar por las dudas A ver si te... Figura Pero a mí cuando lo tengo a Lautaro No me... no me figura con este paréntesis O sea, me figura... Me figura distinto el número, ¿entendés? Por eso te digo Si me lo comparte como contacto Ya directamente nos llega el número Que nos tiene que llegar acá, ¿sabés? Sin nosotros hacer ningún cambio ni nada Yo el 30 la tengo, la M4, ¿está bien? Sí, ¿le metiste en todas las tarjetas? Bueno Bueno, me tiene unos accesorios Mejoralo un poco y equipala Pero bueno, usá el cuchillo Pero la tenés equipada Que loco, mirá La cosa esta ya la tengo en nivel 21 Esa con la que estaba jugando A la... esa con la que estaba jugando A la switchable esa La M4, claro ¿Qué pasa? Que yo cargué mucho la otra también ¿Cuál? La... no sé cuánto, ¿no? Ahora no me acuerdo A ver... Ahí está R1, ¿dónde está? Ya... Pará, pará que voy a buscar un helado, tío Mientras... Ahí está R1 esta, sí Mirá, nivel 38, boludo, la tenía Un heladito ¿Cómo patiné, boludo? La tenía en nivel 38, boludo ¿A cuál? A la ICR1, boludo Bueno, no pasa nada ¿La M4 en cuánto te quedó? En 30 Pero daño tiene 25, boludo ¿Y la ICR? 30 de daño Ok Equipate la ICR1 con algunos accesorios Y ahora le volvés a dar la tarjeta Claro, la tarjeta ¿Cómo? No, pues no tengo más tarjeta, boludo No sé, boludo ¿Cómo de contacto? ¿Cómo te lo mando? Porque no... No hay forma de mandarte por contacto No entiendo Si, Lautaro Si, Lautaro ¿Viste cuando voy a apretar el micro para... Para mandarme un audio? Al lado hay como un ganchito Si voy a apretar ese ganchito O como le digas al simbolito ese Si voy a apretar ese ganchito te dice Compartir ubicación, compartir tal, compartir contacto Le das a compartir contacto, elegís el contacto y me lo mandás Y ya está, fácil Y ya está, fácil Igual esto para matar con el cuchillo que... Si tenés automático que quedás solo el cuchillo No sé, fíjate Siempre fíjate que te va a salir un botón con la forma del cuchillo Entonces cuando te acerque un chabón va a tener que apretar eso Que es como si fuera un gatillo O para que le tire la sacuda a la puñalada, ¿sabes? A ver, Diego, para volver, que... Voy a cerrar... Voy a dejarlo de cargar un poco... Por un poco voy a prender ventilador Guau, chabón, me estoy muriendo, Diego Guau, boludo, hasta acá no me siento muy bien, boludo, no es lo que te digo Puto, hermano No, no, pero así de como agobiado, ¿viste? De calor, ¿eh? Sí, de la humedad sobre todo, ¿no? Ah, pero todo sudado Te pegaría una ducha para meterte afuera, boludo Dejáis, si querés, el teléfono, ponés a descargar y andá a ducharte, te aguanto Si no ha tardado una hora No, 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 no te voy a salir afuera, no te voy a salir afuera Acá está lloviendo, boludo Perdí a ver si podía... Bueno, lo veo los huevos, boludo, los huevos Cain, me puedo empezar, cabrón Ya lo vi, pero él no lo tiene, no lo tengo ni Instagram, él no tiene Telegram, perdón. Ella es a la que vaya. Che, decime si lo buscaste, si lo encontraste y eso. Estoy hablando con el altar, le dije a mi madre, me manda el contacto, a mí me lo mandó como contacto. A ver, por favor, fijate si le digo algo. Ahí veo que le falta un número Está incompleto Donde dice 7, 6, 4, 4, 7, 8, 6 Ahí está faltando un 8 No entiendo por qué está así Che, loco, yo veo 7, 8, 6, 4, 4, 4 0, 5, 7, 3 Yo creo que el 8 lo veo, boludo ¿Qué te iba a decir? Nada, ahí le mandé el contacto a Laura Ahora va a probar y me va a decir algo, boludo Ahí está el Wally como en línea ¿Qué onda? ¿Eh? Wally está ahí como en línea Por ahí está viendo los videos Se va a dormir, ¿sabes? Ah Se están ajustando los botones Ah, el ejercicio ahora Voy a tener que poner Pero tiene que acomodar el ejercicio Ah, no, no hay ejercicio Vamos a ver el ejercicio Qué difícil se te va a hacer matar con el ejercicio ayer Vale, ahora le digo a Laura O que cierre su sesión Y ahora con la tuya Y... Qué onda Que no te deja buscarlo Cómo es la movida Que yo tampoco entiendo mucho Es un rollo mandar algo a PayPay Es un rollo mandar algo a PayPay ¿Sabés lo choto que es mandar algo al banco? Se lo quisimos mandar al banco Y tiene que ir personalmente A no sé qué dar qué autorización Pa' que le ingrese el dinero No lo entiendo ¿A mí me está hablando? Sí, a vos Sí, a... Sí, a Ron Que me ponía la otra arma Y esta que la tenía ahí en 30 Bueno, pero jugá con la XR-1 Sí, pero boludo Donde le hubiese metido todo a esta Tenía una banda de tarjeta Y se la metía la otra La M4 Vos acordate cuando estás en Battle Royale Que la M4 está siempre tirada Intentá agarrarla siempre Cuando la agarrás en Battle Royale Aunque no disparen ni una bala No sabés cómo te la sube de la experiencia ¿Entendés? Y de hecho la XR-1 también está O sea que Fijate eso Andá mirándotelo Y andá... Es difícil, ya lo sé Porque a mí también me costaba un huevo a todos Pero lo que te digo Te lo vas mirando y te acordás Y las levantás Se levantan Pero solas en Battle Royale ¿Sabés? Bueno ¿Qué hacemos? ¿Le llamo? Dos milisegundos Que me estoy terminando el helado Bueno, esto voy a cambiar el arma Voy a sacar la central de esta Por la ruda Y lo vas mirando Voy a tomar la... La ruda La ruda La ruda La ruda La ruda Buenísimo, si te sale ahí, porque acá no me sale el 8, si no entiendo, por favor te sale, pero a mí no, por eso no me parecía raro. Cupón de caja plateada, canjalo por la caja correspondiente en la tienda. Eso es lo que yo le hablaba hoy al mono, eso te conviene mientras vas haciendo eventos, los vas guardando, porque las cajas son lo más caro en plata, cuando tenés que pagar en plata, y eso te regala cupones para la caja. Pero si juntás 10 o 15 y las tirás, tenés más probabilidades de ganarte lo que es piola, ¿sabés? Un arma violeta, el personaje, yo me gané ese personaje de gafas, no sé si lo veo o no, pero... Es una minita así, que está re buena, a mí me recabe el personaje, no lo he puesto, que... Me está solicitando una artión. Nada, nos vemos. Nos vemos. Es un clan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La impresión. La impresión. Ya está grabando un pucho y le... ya está para darle, le doy... Vos por ejemplo ahora, ¿cómo me ves aquí? Es sí. ¿Cómo me ves? ¿Como a vos? Sí. Vale. Me he visto en un garete, ¿qué porcentaje va de descarga? Sí. Vale. Muy bien 32% 32% 32% 8, 8, 2 72 Ah, 72 Ah, bueno, bastante avanzó, ¿no? Sí, sí Así que todos con el cuchillo Che de la puta madre, no me gusta esto, ¿eh? No va en gusto esto, no va en gusto Estamos perdidos, son todos de un clan Yo recuco la pala y empiezo a dar palazo Son todos de clan eso, boludo No nos van a dejar jugar Con la pala ¿Qué hacemos? La voy con una sniper de al lado, imaginate, boludo Aguantamos ¡Combiezo! ¡Erujole a la pala! ¡Erujole a la pala! Bueno, el hungrado por lo menos va en la pala De verdad, no me ocurre en el muro Para la補j, boludo ¡Erujole a la pala! ¡Erujole a la pala! ¡Erujole a la pala! ¡Ahhh, qué pasó! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Contacto enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No me... No sé cómo pegar los putizazos, boludo! ¿No te sale por ahí? ¡Contacto enemigo! ¡Ay, perra! ¡Friendly air strike incoming! ¡No te sale ningún botón nada, ¿es eso? ¡No, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no, no! ¡Tacto! ¡La negra loobó! ¡No me quedan hasta la primera vuelta, boludo! ¡Puncha de eso, mam! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tomando la tarjeta No, busqué salir del equipo, no quería salir Me pones cancelar A ver, voy a poner a ver la configuración, a ver qué onda ahora Tengo, boludo El cuchillo, boludo ¿Cómo, cómo? No me aparece Yo tengo, boludo, el dibujo del cuchillo Cuando pongo configurar Sí A ver, me aparece Después cuando juego, boludo, se me borra No está raro No estarás solapado con otro o algo así Es muy raro, sí No se vaya por allá No se vaya por allá Ahora que voy a poner la huella Ahora que voy a poner la huella Ahora que voy a poner la huella Y está en un lugar ahí, a mano, digamos, donde está Sí, capo, sí, sí Sí, papi No sé Dale, le doy a ver si te sale ahora Igual una pija para... Papá, porque me falta bajar todo, ¿será? ¿Cómo, cómo? ¿Será que porque me falta bajar todo? ¿Cómo bajar todo? Sí, puede ser, boludo, eso es lo que he pedido Contact with enemy Ahora, soldier, now deposit those techs in the bank A two killer drone on, stand by Reloading Enemy inside Sentry 1 ready to deploy Target's inside Contact with enemy Enemy inside Target down Target's inside Deja de vuelta la mano Contact with enemy Angle down Target's inside Flush with tags Drop those in the bank ASAP Contact with enemy Target down Contact with enemy Enemy contact Enemy down Flush with tags Drop those in the bank ASAP Enemy inside Enemy down Enemy down Diego, no, eh? Target's inside Target's inside Ah Enemy contact Enemy contact Para vos, pájaro, para vos 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 Deja de vuelta la vida Bomba nuclear, no queda nadie No queda nadie, papá Multipl passado Dime Stadium ¿Qué te parece elלה private Antig órden Black Repized 現 Ahora no podemos nuclear con las palas, ¿eh? Ay, me mataron Ah, no ganas, no ganas No ganas Es un par Enemie contact Target down Target inside Target down Contact with enemy Enemy contact Tango down No, no, no Algo ese No, no, no Carrió un arma, boludo Y no me la cuenta Y ahora estoy tumbada Oh Enemy down Enemy inside Contact with enemy Target down No, no Plush the tags Drop those in the bank ASAP Friendly hunter killer drone deployed Target's in sight Enemy down Enemy down Enemy in sight Enemy in sight No contact with enemy Target's in sight Friendly predator missile inbound Friendly predator missile inbound Contact with enemy Contact with enemy Contact with enemy Responding ¡Ah, ok! ¡Mission accomplished! ¡Good work! ¡Mission accomplished! ¡Claro, con esa nuclear, boludo, matás a una banda, ¿o no? Y a todos los malos, boludo, lo que pasa es que la nuclear la activás cuando conseguís 30 bajas sin morir, ¿sabés? Por eso cuesta, no te la das y nada más, no es que la podés elegir Por eso yo te digo, mirá, mirá, la nuclear te la... 30 o 25, una cosa así, no me acuerdo 25 bajas sin morir, creo ¿Cómo puedo poner a ver qué onda ahí en el...? Andá la descarga y descargá todo, tío, porque si no es una putada Y esperamos un toque, si ya está en 72, te queda nada, dale boludo Ahora dice armas Estás cargando Vale Qué loco eso, ¿no? De... del cuchillo Y claro, boludo, es por eso, me parece, ¿o? Pero... bueno, ahí está basando armas Con los trajes de armas, armas Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo puedo ir a ver el plan? Tienes que ir ahí a Virg... 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 Tocar y vamos 1856... Y los otros van todos cero ¿Cuántos días dura este? Un día, dos días, este dura un día y 23 horas, o sea, dos días Este no dos Este es todo con un cuchillo, ¿este? Sí Qué raro, boludo Qué cosa raro No, yo he visto en el bate de rocha que no podía agarrar las armas y no hemos podido sacar de Itaca, boludo, ¿qué onda? Sí, boludo, es loco No, por eso, vas bajando, ¿no? Vas descargando Buah, me pinta toda la espátula Una transpiración macha, ¿no? Ah, encima de comida es que pinta, no es que hay niños, boludo Un comodente, boludo, por favor Un comodente de la... La almohada está mojada Oh Color a tujo Jajajaja Jajajajaja Color a tujo, leíme, tío Color a tujo ¿Y los otros ya los ganamos, entonces? No sé ¿Y cómo veo ahí lo que ganamos y eso? Acá no lo podés dar Tienes que ver después cuando salimos, cuando terminamos de jugar, le revisaba lo último Acá en esta sala, desde esta sala no podés verlo en claro, tenés que salir Ya te llaman Chato y Pablo Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Te estoy diciendo que las tengo todas, no, pero imagínate, boludo. Todos los camioneros. Todas, todas, todas. Todas, 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 menos las que salieron. La switchable esa no, porque salió esta temporada, con este paso de batalla. Entonces no me dio tiempo. Y antes me viciaba un poco más, ahora no tanto. Ahora lo que estoy haciendo es desbloqueando el diamante, boludo. De hecho tengo todos los videos que las fui subiendo ahora colgados. La última partida cuando la subía ahora, no todas las partidas, ¿no? La partida final cuando se iba a subir ahora, la subía. Y tengo ahí. Y ahora estoy subiendo cuando la subo a diamante. ¿Entendés? Sí, a los chicos, esto que te gusta más jugar el batalla de rosas, ¿no? Y sí, a mí también. Cuando estamos en grupo está bueno porque, ya te digo, haces estrategia. Son cuatro amigos contra cuatro amigos, ¿entendés? Y según si la tenés clara y sabés que cómo manejarte está bueno. Te divertís más. Yo, es personal eso. Hay gente que se divierte más en multijugador. Que a mí me gusta. Yo lo disfruto en multijugador. Me recabe. Siempre está con los eventos que son en multi. Los eventos de Battle Royale también. Pero, pero... Bueno, Walter en verdad es el que más juega solo a Battle Royale, ¿sabés? Sí. Y a mí, hoy en día, me es más entretenido el multijugador. No, lo que pasa es que ya te digo. Los usos en unos auriculares para saber si vienen por la izquierda o por la derecha. ¿Sabés? Eso es vital. Y después jugar, boludo. La práctica. Yo no sabés cómo me quería matar. No sabía ni de dónde me venían tampoco, boludo. Pájaro. Pero mucho peor que vos. Yo estuve meses sin matar a nadie porque ni los veía. O sea, tenía que ir atrás del mono de Walter, así, todo persecuteado. ¿Verdad? Veía a uno y salía corriendo. Mono, ayúdame, Walter. Walter, vení. Y... Y nada, eso. Y ya, eso es la mejor manera de aprender. Y después cuando te das cuenta que dejás uno en cuatro y sabés que va a venir el amigo. Con el mono jugás mucho doble. Y ya más o menos, ¿entendés? Te vas entendiendo. Dejás uno en cuatro y sabés que va a venir el amigo a curarlo. Entonces, en vez de matarlo, lo dejás en cuatro. Y cuando viene el amigo, uno está de un lado, otro del otro. A veces te ganan, obvio. No siempre... No es que sos el estratega y ganás en todas las partidas. Pero te re divertís cuando jugás así, sabés, en equipo. No sé cómo explicarte. Yo me re divierto. Y ahora porque ni sabés tirarte por el mapa. Yo antes tampoco sabía. A ver, me querías matar. Yo me acuerdo porque hace poco, ¿viste? Que no empecé a jugar hace tanto. Claro, si te sabés tirar, cuando te sepas, tirá por el mapa. Vos solo. Que decís, che, me tiro acá, ahora voy a buscarlo. O qué sé yo. Yo a veces me tiro solo, voy a buscar un helicóptero y voy a ver dónde están los demás. O cuando estás jugando en equipo, haces eso. Che, esperen, vayan ahí, ahora voy. Y enterrá. Y te arriesgás. Y no sabés que tus amigos te van a ir a buscar. Le decís, loco, estaba lleno. O lo que fuera. No sé, bueno, eso. Entonces a mí me termina entreteniendo más ese rollo estratega que vas corriendo por el bosque. Mapa libre, ¿entendés? Me gusta más agarrar las armas, las mejoras. Claro, vos todavía no sabés ni cómo funcionan las mejoras, nada. Boludo, es mucho. Para, qué sé yo, hace cuatro días que jugaba. A ver, tampoco vas a entender todo en cuatro días. Ahí cuando sepa agarrar bien tus armas, las que quieras usar, ¿entendés? Después hay mejoras, que te aumenta el cargador, entonces tiene más balas. Entonces por ahí a vos te gusta una que tenga pocas balas, pero te gusta agarrar la ventaja del cargador ampliado. Hay una que es cargadora, no cargador, sino tiros a larga distancia. Te aumenta la lejanía de la pistola, ¿entendés? Del arma. Vas agarrando mejoras ahí en Battle Royale. Entonces las vas eligiendo a tu conveniencia, obvio. Entonces eso me cabe porque lo hace más estratega. Yo viste que en una estaba acomodándome la mochila, estaba tirando cosas. Porque tenía cosas que no me gustan a mí. Hay una que se llama mira rápida. A mí no me gusta, yo uso muy poco a la mira. Cuando está el chabón lejos. Entonces si está el chabón lejos, yo no necesito que la levanta rápido a la mira. De la pelas. Que la levante normal. El chabón está lejos, lo voy a agarrar corriendo. O está viniendo y está de lejos. Entonces esa es mi manera de jugar. Qué sé yo. Pero lo explico, ¿no? Pero el Battle Royale lo mejor es. Oye, el Wally está jugando. Le espero que termine y le invitamos a ver si se prende o se ve. No, y después lo que más te hace subir las armas y todo siempre es el Battle Royale. ¿Entendés? Y después cuando empiezas a conocer las armas, ya sabés que en Battle Royale vas a tener que tener dos distintas. No te conviene tener dos armas que usen las mismas balas. ¿Entendés? ¿Me explico? Vos podés agarrar cuatrocientas balas nada más. Y... Entonces si agarrás un subfusil y un... Yo siempre voy con subfusil y con asalto. O con asalto y sniper. Entonces son dos balas distintas, ¿sabés? Cuando tengo ganas de estar tranqui y ir escondido así y pegar desde lejos, me llevo un sniper y un subfusil y un asalto. Pero bueno, esas cosas te vas dando cuenta, boludo. Se las van diciendo, te vas dando cuenta. Nunca dos armas con las mismas balas por eso. Porque... Reducís balas. O escopetas y tacas, como le decís vos, la escopeta. Te agarrás una etaca y un asalto, ¿sabés? Che, ¿cómo va la descarga? ¿Qué número llevas? 77 por ciento. Ah, bien, bien, bien. ¿Esperá por esto lo discutiste, loco? Yo creo que sí, tío, porque tenés que tener todas las opciones, todo eso se te va descargando. Esa es la única puta de juego. Después te regula. Igual vas a flipar el doble. Cuando lo veas todo bien, vas a flucinar. Yo me acuerdo que igual te decía lo mismo. Pero ¿no me ves a mí? No, sí, te ves igual a mí. Y nada, también, me costó. Pero esto lo del cuchillo nunca te pasó, ¿o no? Sí, no me acuerdo, porque no sé si jugaba con cuchillos. Yo me metía en Battle Royale con ellos y me iban explicando, ¿entendés? Entonces, no me acuerdo. Pero sí, boludo, hay muchos controles que por ahí no se te activan, porque por ahí no se te descargó ese pack de controles o lo que fuera, ¿entendés? Entonces, ves lo primordial, pero hay algunos controles que quizá no los ve. La verdad que no lo sé, no te ve así 100% qué es eso, pero puede haber probabilidades, ¿sabés? Posta, boludo. Dice que el Snowboard lo había agarrado y después no lo tenía para usarlo, boludo. Claro, eso es raro, porque también, ya te das cuenta, ahí tenés un botón como si fuera un gatillo, te das cuenta, un botón que tiene un dibujito de un Snowboard, ya te das cuenta que se lo apretás para usar el Snowboard, tampoco, ya sabés, no tiene mucha ciencia, boludo, ¿entendés? Entonces, eso lo tendrías que ver. Para usar el Snowboard, cuando lo agarres, ya te lo digo, fácil, vas a ver un botón que tiene el Snowboard, lo tenés que apretar, obvio. Y después, como si estuvieras subido en un coche, para bajarte, tenés que apretar esa puertita con la flechita y el chabón se baja el Snowboard. Y ya está, pero bueno, en teoría lo tenés que ver, boludo. ¿No viste que ellos salieron todos en el Snowboard? Vos tendrías que haber salido también, sabés. Es raro que no te salgan los controles, boludo. Yo diría que sí, va por ahí, por ahí los tiros, sabés. Bueno, te queda menos el 77, te queda el 23%, ya lo tenés casi descargado el juego, ya está. Pero está durabando igual, ¿hacemos una? Pará, a ver, estoy esperando al Walli a ver si se metió el otro, a ver, estaba, estaba... Por ahí se desconectó. No, creo que se desconectó, se hizo una de ellas ahí. Y no lo veo ahora, a ver si se habrá desconectado. Ah, por ahí quería hacer una misión rápida o algo, entonces jugó y salió. Sí, vamos a hacerla, pero claro, si no podés tirar, no sumamos puntos, ¿entendés? Esa es la única putada. ¿Le meto balas? Sí, sí, pero no hace nada por el clan, es como si no estuviera jugando por el clan. Por eso te digo, eso me choco. Cuando vos le das a... A Birmingham, ahí abajo dice coleccionista, abajo del todo. Mata enemigos con un arma cuerpo a cuerpo, cualquiera, una pala, un cuchillo, lo que sea. En green, cariño green, cada baja con C de 10 puntos. Claro, si no lo podés bajar con un arma cuerpo a cuerpo porque no te sale el gatillo. Sí, sí. Es lo mismo que nada. Es raro, ¿no? Sí, sí, boludo. Lo de Snow también, yo diría que tenés como el pack básico y con esta descarga se te descarga como todo el pack completo de controles, me parece a mí. ¿Me entiendes? ¿Y qué es, boludo, el pack? ¿Eh? ¿Y qué onda? Sí, es que no sé, boludo. Los controles, ahí cuando lo ponés, lo ves, me están diciendo. Entonces, porque el motor se aparece, existe. Es raro, boludo. Sí, pero decíble. Claro, ya ve que todos, todos están ahora haciendo por el clan y están todos, viste que había del otro equipo también con cuchillo y demás demás. Está bien, voy a ir a tener los controles. Acá lanzamiento auto-stringpar, ¿ves? Acá fui a controles básicos. No, 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 no. No, eso no. Tiene que ver. No, lo único en controles, es que estás en el modo simple. ¿Eh? ¿Estás en modo simple? Eh, speed En multijugador modo simple estás Acá te vas a tener que acostumbrar a jugar directo con modo avanzado tío Modo simple ya te digo Aparte él lo dice, limita el alcance del fuego automático al disparar desde la cadera O sea que te putea un poco Te ayuda, pero por un lado te desayuda, ¿sabes? Estoy en configuración de los controles y está acá, boludo Está acá, ¿me entendés? Lo tengo abajo de la mira, boludo Está acá, boludo Entrenamiento no tiene nada que ver, ¿no? No, 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 si yo lo entrené hasta mucho después Porque el cucito me lo pone esto, lo que no pone es el... Lo pone el gatillo, ¿me entiendes? No es el cucito Qué nota, tío Ay Lirby, tenemos dos horas más o menos Para que descargue todo. Una hora por poco menos Vale, vale. Hacemos la última que yo me estoy quedando mobilizado y Y nada, y mañana seguimos. Última, vos tomás una puntita para... Ah, no, y se mato, no sé. Sí, sí, dale, dale. Lo sacamos y se fue. O lo sacamos y se fue, como vos quieras. No, no, hacemos la última, dale. No, 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 si. Faj, vamos para donde s iniciamos. Grind. Tienes que envidia que me voy a dejar que traiga ahi si tocaste el cuchillo no te sale boton un círculo con un cuchillo adentro no te sale oh no estas con el cuchillo en la mano ahora mismo y no tenes el boton en ningun lado madre de mi vida, si no porque a ver no digo porque como el destaco de la persona a ver si lo pongo en tercera no no porque multijugador solo se fue a jugar en tercera en primera lo fue a jugar en tercera que hijo de puti la concha de su puta madre la cama de toda su puta madre boludo la concha de su madre que gronca no 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 Matarlo, matarlo Se los empate, 14 a 14 porque lo estoy haciendo mierda No, 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 no Unos deAfrica No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Ahhh! 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 Me da una bronca cuando me meto todo eso ¡Targets inside! ¡Enemy down! Tenia como 10 placas y le masó un sabor y se me quedó con todas las placas ¡Enemy contact! ¡Enemy contact! ¡Que en la pisa! ¡Fo esto de puta! ¡Ahhh! ¡La pisa de su bendecida madre! 100 punta, está de 100 punta ¿Qué tal? Nuestra punta no le dispara ¿Por qué se está tirando pájaros? No creo ¿Qué? ¿Están matando a alguien o qué? ¿Están matando a alguien? ¿Están matando? ¿Están matando? ¿Están matando? ¿Están matando? ¿Están matando? ¿Están matando? ¡Vamos! ¿Qué asco tío la puta que me parió? ¿Qué asco tío la puta que me parió? ¿Qué asco tío la puta? ¿Qué asco tío la puta que me parió? 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 ¿Yo? ¿2.108 vamos? ¿Qué asco tío la puta que me parió? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.